La muerte de la duquesa Bueno, vamos con el cumpleaños, señorita Hace ya unas cuantas semanitas ¡Un, dos, tres! Hace ya unas cuantas semanitas Pudimos escuchar todo en la peor de las noticias ¡Calla por Dios! Y es que nuestra duquesa de Alba Se había ido al otro barrio sin darnos la despedida ¡Ay, qué penita! La pobre ya estaba un poco chunga Y en exceso solamente podía hacer una postura Pero el triunfazo lo ha dado sin duda alguna En nota del pelo blanco por la cara una tortura ¡Dos por una, dos! ¡Dos por dos, cuatro! Pero todo el mundo ha querido aprovecharse Y ya de paso algún peñiquito sacar Y es que hasta el Betis ha pedido la ceniza de la vieja Ushiquilla Y ahora podrán decir que tiene más título que el Sevilla Vamos a empezar la lección diaria de veras de tres Para recordarla Una caja y un poco con toda la guitarra Le añade una voz de blanca Y salió la puerta a la mesa con panza Bueno, bueno, bueno Pero esto que es, Daniel, se ha pasado Vamos a quedar más malamente Que en la puerta las carpas que han montado Y como el otro día Escuché en patio de butacas Algo del pan del kiki Voy a hacerle la pelota al jurado Por lo que pueda pasar en este cumple Y te digo que me alegro Que no hay pan más bueno que el pan que me trae el negro ¡Tobre! ¡Vaya morna! ¿Cómo se te ocurre? ¡Un, dos, tres! ¡Vaya morna! ¿Cómo se te ocurre? De meterte con el Betis en el anterior cumple Pues que no te habías dado cuenta Que está el bicho de jurado Y ese tiene mal perder Este tío no va por un cero Porque va todos los domingos A ver, vete a los soportes Y encima a Diego el cuartetero Se le nota que le gusta el verde y blanco La cosa más da cojones Dos por una, dos Dos por dos, cuatro Pero yo sí Con tu piel a mis ideales Y por un premio no me pienso acojonar Aunque yo quiero cantar en semifinales Si queréis me pongo sexy Y le grito a un bravo ¡Que mucho maldita! ¡Que mucho maldita! Vamos a empezar La lección de la que me levanté Para recorrerla En la caja de un montón Con todos los tres guitarras Le añade una voz de plenca Y soy yo la fuerza La de esta comparsa ¡Que mucho maldita! 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 Gracias.